¿Era difícil, Jaime, porque a los 20 minutos ya se perdía a cero, revertió ese marcador y que pues tenían tiempo para poder hacerlo, pero no fue lo que salió, ¿no? Sí, sí, sabemos que toda partida es difícil, pero si vos tenés actitud, puedes salir a revertirlo en cualquier minuto. La verdad, nosotros nos complicamos solos, como te lo voy a repetir, es culpa de nosotros, no es culpa de nadie más. Nosotros somos los que jugamos dentro de la cancha y cada quien tiene que tener autocrítica, ¿no? Ahora estamos ahí, sabemos que no se nos fueron como nosotros esperábamos, se nos dieron los resultados y bueno, estamos ahí. Nosotros tenemos que tener en mente y mentalizados en que somos un equipo grande, esto es una institución muy grande y tenemos que salir a ganar en cualquier cancha. Y la mentalidad era terminar la primera vuelta de mejor manera y eso era venciendo al rival y como bien no decimos, ¿no se dieron las cosas? Sí, sí, la verdad veníamos con una recha positiva, pero la verdad, lastimosamente no se pudo. Como te digo, va a ser una segunda vuelta mucho más difícil, que todos los equipos van a quedar clasificados y ojalá sacar un buen resultado el día domingo porque a nosotros nos surge ganar ya y primeramente dos ganar ese partido porque viene un partido muy importante que es el clásico. La etapa es una rival, un rival muy complicado, pero nosotros le hemos hecho buenos partidos y primeramente dos sacaron un buen resultado y vienen de ganar a un rival muy difícil, pero estamos conscientes de que estamos jugando el cal y sacaron un buen resultado. Sabemos que viene, como te puedo decir, viene con mucha motivación después de ganarle al líder, quitarle el invicto, pero es un partido aparte, sabemos que estamos con nuestra afición y hay que limpiar todo esto de lo que hicimos, ¿no? Todo este, como te puedo decir, todo este show que hicimos el día de ayer, hay que limpiarlo y hacer un buen trabajo.